Bueno, si bien no hace mucho frío, pero nosotros acá en la planta la estamos manejando, se está trabajando prácticamente a full, porque es mucha la demanda que tenemos y con el precio de la garrafa social, garrafa para todo, estamos teniendo mucha demanda. Entonces, nosotros en la planta tenemos una cierta cantidad de gas para que podamos entregar, no podemos entregar más de lo que está permitido, porque si no, no vamos a quedar sin gas para los meses que vienen. O sea que se está trabajando bien normalmente, pero mucho, se está trabajando mucho. ¿Podemos hablar de algún promedio, Domingo? Bueno, aquí se están llenando aproximadamente 1.200 garrafas por día, pero por eso digo que muchas veces no es que no tengamos gas, sino que necesitamos, ¿no es cierto?, que la gente que está trabajando, trabaje a la mañana y a la tarde, y bueno, en algún momento también tenemos que hacerles descansar. Entonces, para tranquilidad de la gente, decimos que no hay faltantes. No, 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 que no tenga miedo. Ayer tuvimos una reunión en Córdoba, nos invitaron a la cooperativa, SEMDO, como distribuidor de GLP, y bueno, y nos preguntaban si nosotros estamos vendiendo, cómo estamos vendiendo la garrafa social, y le dijimos que sí, que no tenemos ningún inconveniente, pero lamentablemente, porque hay escasez de gas en otras zonas, la gente compra 16 pesos y los revende mucho más caro. Entonces, lo que nosotros le pedimos a los distribuidores de aquí de Villa Dolores, que tengan presente, que le vendan a la gente que son clientes o que son habituados de los negocios. Por ahí la gente nos expresa que el problema se suscite el fin de semana, ¿no? Y esto también tiene que ver con la cantidad de trabajo que ustedes tienen durante la semana, ¿no? Claro, porque acá durante los fines de semana viene gente de mina Clavero, de Brochero, de Quine, y trata y arrasa con los depósitos nuestros, para trabajar durante las semanas ellos. Entonces, lo que... Habitualmente, un almacén que está vendiendo 100 garrafas, le llevamos a lo mejor 100 garrafas el día lunes, y el mismo día lunes se quedó sin garrafas. Pero es que porque venden a lo mejor a gente que no son los verdaderos clientes, que eso hay que tener cuidado porque va a venir una persona en una bicicleta, y le vamos a tener que decir que no tenemos gas. Domingo, ¿los horarios de atención aquí en la planta? Y bueno, las horas de atención son de 8 a 13, y de 3 de la tarde hasta las 8. ¿Le llevamos tranquilidad entonces a la gente? Sí, que se queden tranquilos, que de última podemos llegar a tener un problema, a lo mejor un poquito para el envase del gas, ¿no es cierto? Pero que no se haga ningún problema, que la planta lo están respetando los cupos, que se queden tranquilos, que el gas se está consiguiendo, está llegando en tiempo y forma, así que lo único que puede haber demora para el llenado, nada más, que no se haga problema.